esta sesión y más teniendo a un gran invitado, a un maestro que fue, incluyó en mi formación en glaucoma, que es el doctor Óscar Alvis Donado. Hablar de él pues sería algo muy extenso para que los que no lo conozcan tengan una idea del profesor que tenemos esta noche. El doctor Óscar Alvis Donado es un médico cirujano de la Escuela Colombiana de Medicina. Hizo la residencia de oftalmología en la Universidad Nacional de Colombia, el fellow de glaucoma en la Asociación para Evitar la Ceguera en México y ha sido tanto editor como revisor y ha publicado capítulos tanto de libros como artículos de revisión originales en diversas revistas especializadas. Fue profesor, también ha escrito, del servicio de glaucoma de la Asociación para Evitar la Ceguera en México y actualmente profesor adscrito de glaucoma del Instituto Mexicano de Oftalmología en la ciudad de Querétaro. Pues sin más preámbulo, es un placer, Óscar, poderte tener aquí con nosotros de invitado para que nos hables de este tema tan importante y tan controversial, que es el glaucoma congénito. Te cedo la palabra. Carla, muchas gracias. También la invitación a ti y a Malu. En particular tengo que aclarar que ya no soy profesor del Instituto Mexicano de Oftalmología, así que también puedo decir que era. En este momento me estoy dedicando a la práctica privada porque cambié por completo de lugar de residencia. Así que realmente ya no es práctico estar en esa parte. Bueno, independiente de eso, sí me encanta compartir este tema con ustedes. Por supuesto, algunos que me conocen saben que este es un tema que me ha fascinado durante muchísimo tiempo y que tiene mucho que ver no solamente con el entrenamiento de los que han sido mis alumnos, sino también con lo que fue durante mucho tiempo mis principales actividades. Quiero pedirles una disculpa porque no veo el mouse, no me aparece y la verdad es que no voy a poder señalar cosas pequeñas, pero voy a tratar de mostrarles lo que más importa y explicárselos para que ustedes identifiquen cada cosa. Les voy a hablar un poco de los glaucomas infantiles y luego nos vamos a enfocar en glaucoma congénito. Se llama glaucoma infantil a todo el daño que produce el aumento de la presión intraocular en el ojo de un niño. Es una causa importante de ceguera y es muy importante hacer un diagnóstico de tratamiento temprano para que se pueda tener un pronóstico visual lo más positivo posible. En los libros, cuando se presenta el glaucoma tempranamente, hay un aumento del tamaño del globo ocular, también de la córnea, y se van añadiendo las estructuras del segmento anterior. También va a ocurrir finalmente una disfunción de daño permanente del nervio óptico como consecuencia. También se presenta una pérdida funcional de la visión por amliopía, la cual puede ser secundaria a la insometropía con glaucoma homilaterales, a presencia de cataratas, a estabismos secundarios, incluso cirugías, por ejemplo, después de colocar una válvula nuestra, y a la posificación de la córnea, lo que puede ser primaria o secundaria en estos pacientes que tienen glaucoma infantil. En el año 2013, el Asociación Mundial de Glaucoma desarrolló una nueva clasificación de los glaucomas infantiles y lo dividió en siete categorías. Esta clasificación fue desarrollada por algo que se llama el Congenital Glaucoma Research Network, que básicamente es un grupo de amigos que nos dedicamos a esto y que nos estábamos buscando como apoyo para casos complicados y terminamos platicando de más allá de los casos solamente. El glaucoma infantil, para decir que un niño tiene glaucoma, se requiere que se cumplan por lo menos dos criterios de los siguientes. Vamos a hablar del primer aumento de la presión intraocular. En general, se considera que en los niños no existe glaucoma de tensión normal, así que el aumento de la presión intraocular es como uno de los parámetros más importantes. En general, el criterio de 21 se considera universal, pero el investigador tiene que saber si está usando anestesia tópica o no, si está usando anestesia general, porque ese tipo de factores van a afectar la presión intraocular que podemos medir, también el tipo de tonómetro que estamos usando. Que exista un aumento de excavación, que puede ser un aumento progresivo o que sea muy amplia la excavación, o que haya una simetría de por lo menos 0.2 entre un ojo y otro. También cuando existe una de las aumentos focales, esto sobre todo en niños mayores. En los niños muy pequeños, realmente no hay adelgazamiento focal, a menos que sean glaucomas muy adhesivos, pero cuando se tratan de glaucomas que aparecen después de los tres años de edad, se empiezan a aportar muy parecido a lo que ocurre en los adultos. También que haya cambios en la córnea, en particular que haya presencia de estrellas de HAP o un aumento del diámetro cornal, el cual, así como parámetros a grandes rasgos, debemos saber que en un recién nacido la córnea debe ser normalmente menor de 11 milímetros, en los menores de un año, menor de 12 milímetros, y cualquier córnea que mide a más de 13 milímetros es sospechosa de glaucoma infantil, o por lo menos glaucoma de inicio temprano. También cuando existe una miopía progresiva, sobre todo cuando es a expensas de la longitud axial. Y para los glaucoma juveniles, esto es también importante, que exista un defecto del campo visual que sea compatible con daño por glaucoma. Así que, y si no hay ninguna otra causa para el escotoma, esto se puede considerar también un glaucoma infantil, o uno de los criterios que lo puede sumar. También existe algo que es la sospecha de glaucoma infantil, y en los sospechosos básicamente lo que ocurre es que tenemos solo un criterio, y en general los más frecuentes son el aumento de la presión intraocular, que el nervio óptico sea de aspecto sospechoso, el campo visual sea sospechoso no es tan frecuente, pero bueno, puede ser también otro criterio, y finalmente que haya un aumento del diámetro corneal o de la longitud axial con presiones intraoculares en rango. Entonces, estos son niños que hay que vigilar, en los cuales incluso les voy a hablar en varias ocasiones de esto, que es muy importante realizar una curva de presión intraocular. En la nueva clasificación, se consideran como glaucomas infantiles primarios solamente dos, el glaucoma congénito primario, que es el que vamos a enfocarnos al rato, y el glaucoma juvenil de ángulo adverso. Todos los demás glaucomas se consideran secundarios, y existe la tercera clasificación, la tercera categoría, que es la sospecha de glaucoma infantil. Entonces, los glaucomas secundarios se pueden clasificar en cuatro, los que son asociados a anomalías oculares no adquiridas, los que son asociados a enfermedades o síndromes sistémicos no adquiridos, y los glaucomas asociados a condiciones adquiridas, como por ejemplo, un trauma y cosas así. Existe una última clasificación, que son los glaucomas asociados a cirugía de catarata, que se decidió hacer aparte, a pesar de que son glaucomas secundarios, porque tal vez son muy frecuentes. Sabemos que del 10 al 20% de los niños que se operan de catarata congénita o infantil pueden terminar desarrollando glaucoma en algún momento de sus vidas. Entonces, debido al volumen, se decidió hacer un grupo especial para estas niñas de manera tal que se facilite el estudio de los glaucomas secundarios a cirugía de catarata. En los glaucomas congénitos primarios podemos encontrar anomalías aisladas del ángulo que pueden estar acompañadas de anomalías del iris. Cumplen todos los criterios de definición del glaucoma, o al menos dos de ellos, y se puede subdividir en los que se presentan antes del mes de edad, los que se presentan entre el mes y los 24 meses de edad, y los que se reconocen de manera tardía. También podemos hablar incluso de glaucomas extintos congénitos. Cuando encontramos que la presión intracular se ha controlado por sí sola, el nervio óptico deja de emperar, pero tenemos una córnea elevada, una córnea grande, por ejemplo, o encontramos estrellas de HAP, que no son de las típicas causadas por un trauma directamente en el niño. Así que también puede haber un glaucoma que tenga inicio temprano y resolución relativamente temprana. El glaucoma juvenil primario, en contraste, no tiene agregamento del globo ocular, no tiene anomalías o síndrome de agregamento clínico, tiene un ángulo verde de apariencia normal, y cumple los criterios de definición, está aumentada la presión, está aumentada la estabasión, etc. La sospecha de glaucoma, cuando se cumple un solo criterio, se debe estudiar con una curva de presión. En general, es muy importante hacer las curvas de presión, y lo que nosotros estamos haciendo es prestarles el eye care normal a los padres, para que ellos se lo lleven a su casa y le tomen la presión al niño cada dos horas, durante el día y la noche. Y esto nos ha permitido pasar de esos casos sospechosos, donde de pronto está la presión bien, pero en el día, o por lo menos el día que lo examinamos, pero la escalación está muy anormal, y de pronto tenemos un OCT que tampoco está completamente normal, pero pues vemos el ángulo y tampoco encontramos alteraciones. Entonces, son casos donde este detonómetro en particular es muy útil, porque nos dan información valiosa. Podemos tener niños que tienen 11 en la consulta, y que pueden tener 30, 35 de milímetros de mercurio en su casa, sobre todo en la madrugada, así como describe en San Pablesi, con algunos casos de glaucomas de ángulo abierto en la madrugada. Y cuando existen los glaucomas asociados a anomalías ocular de cantidad, se refiere a los casos donde hay, sobre todo, alteraciones oculares que producen glaucoma, como el axonferríguez, que estamos viendo en la fotografía, el peters, la niridia, y la presencia del vícteo hiperplásico primario, el cual uno dice, bueno, pero ¿cómo va a ser este una anomalía ocular? Bueno, principalmente, aunque el vícteo hiperplásico primario principalmente es ocular o es de retina el problema, puede llegar a causar un glaucoma por diferentes mecanismos. Cuando tenemos síndromes sistémicos, entonces estos pueden llegar a causar glaucoma, por ejemplo, en el Down, en el síndrome de Marfan, en la musistinuria, en la neurofibromatosis, como en el ejemplo de la fotografía, y también en el caso de la rubiola congénita. Y la rubiola está incluida aquí porque produce como alteraciones a todo nivel. Generalmente, primero ocurre la rubiola durante el embarazo de la mamá del bebé, y posteriormente vemos las secuelas, que no solamente son a nivel ocular, pero una de las posibles secuelas es catarata y otra de las posibles secuelas es glaucoma. En este caso, podemos tener un niño que tiene catarata por rubiola, pero que le dio glaucoma antes de que se operara de catarata, y en este caso, esta catarata, esta glaucoma en particular, cae en esta clasificación, y no en la clasificación, en la categoría donde tenemos glaucoma secundaria, así que hay catarata. En estos casos, se puede subdividir según el tipo de catarata por las que sean idiopáticas o las que se asocian a enfermedades sistémicas, o a cataratas que se adquieren, por ejemplo, por un trauma. Y también es importante que este glaucoma se presentó solamente después de que se operó la catarata. Podemos también subdividir los glaucomas secundarios en los de ángulo abierto y cerrado. Y en general, si el ángulo está cerrado por Cinex o cualquier otro mecanismo en más de 180 grados, se puede decir que es un glaucoma de ángulo cerrado secundario en este caso. No sé si hasta aquí quieren hacer alguna pregunta o si alguien tiene algún comentario, porque yo creo que esto es mejor si es interactivo. Así que, a menos que la moderadora diga otra cosa, pues, por mí, podemos hacer preguntas en este momento o en el momento que ustedes necesiten. Espero que me estén escuchando bien. Sí, no, si ustedes continúen. Perfecto. Entonces, seguimos. Bueno, aquí les estoy mostrando unas fotografías del libro de San Paulesi de glaucomas infantiles, donde está mostrando ángulos normales en el desarrollo embrionario. Fíjense cómo la malla trabecular en la fotografía de arriba está cubierta por un tejido uveal del cual hace parte la malla trabecular y también un tejido que normalmente no debe estar ahí en el momento del nacimiento, pero que en este caso está como jalando el tejido, toda la córnea, toda la córnea, todo el iris y el cuerpo ciliar hacia la malla trabecular y se va desplazando hacia atrás hasta que se forma el seno con el glóbulo. eso es un día postnatal, pero se forma el espacio que deja la malla trabecular libre. Lo que está ocurriendo en los glaucomas congénitos es justamente que no se desplaza hacia atrás este tejido, se queda tapando, como ven en la fotografía de la derecha, tapando la malla trabecular del canal de Shlem. A veces está todo el iris ahí, otras veces está solamente un tejido muy fino que es la famosa membrana de Barker, aunque no sea una membrana verdadera, pero que son restos que no miran adecuadamente hacia atrás y no dejan destapada la malla trabecular. Ustedes pueden observar este tipo de ángulo en un recién nacido que es un ángulo normal en un recién nacido donde no se ven fácilmente casi ninguna estructura. Si ustedes se dan cuenta, medio se ve el canal de Shlem, pero no se ve la malla trabecular. Se ve casi el pigmento pero no se ve el pigmento que normalmente vemos en los adultos en la malla trabecular. También el iris se ve tipo desarrollado. Si ustedes se fijan en estos ojos azules, hay unas criptas oscuras que son segmentos del cuerpo ciliar. Justamente coinciden con los procesos ciliares en la parte posterior y se debe a que la raíz del iris todavía no se terminaba de formar, no está completamente formada y el cianocamerular tampoco. Estos son otros ángulos también normales de un recién nacido y a veces se llegan a confundir con glaucomas congénitos. Entonces hay que estar muy abusados. Primero la gonioscopía nos define si hay o no hay un glaucoma congénito clásico o es algún otro glaucoma infantil pero también nos define cuando vamos a decir el tipo de cirugía que vamos a realizar y al rato les voy a hablar de eso también. Entonces, primero que nada aumento de la presión. A veces toca hacer curvas de presión para detectar los picos en los niños con sospecha de glaucoma o no es muy claro el aumento de la presión intracular. Ten en cuenta que si usamos anestésicos enhalados en el examen bajo anestesia la presión va a bajar. Tomar la presión en este caso en el momento de la inducción antes de poner el tubo hay que decir anestesiólogo con la pura máscara ya que está medio dormido el paciente tomamos la presión y a veces podemos usar ketamina, hidrato etoral o midazolam que afecta menos la presión intracular incluso el midazolam puede ayudar en los niños que están muy agitados en el consultorio se les puede dar vía oral de la ampolla que es inyectable dependiendo del peso y con eso logramos ser al niño de manera tal que media hora después está el niño feliz ya se deja tomar la presión se deja desominar completamente y no se duerme por completo. Importante que las córneas aumentan de tamaño hasta los 3 años los glaucomas que se presentan después de los 3 años usualmente tienen córneas de tamaño normal la Asociación Mundial de Glaucoma recomienda que el grosor corneal no se utilice para corregir la presión intracular en niños de hecho tampoco sirve para los adultos pero bueno eso es un tema diferente y esto es algo que a veces entra uno en debate con varias personas pero en los niños el grosor corneal es poco predecible en particular cuando tienen glaucoma congénito debido a que el grosor corneal varía entre si se mide ultrasonicamente en una estrella de HAP o al lado de la estrella de HAP o en el borde de la estrella de HAP no pueden marcar diferencias de hasta 100 micras o incluso un poco más entre en zonas que están a menos de un milímetro de distancia de la una de la otra muy importante realizar gonoscopía en cuanto sea posible es decir cuando está la cornea paca no se puede ver pero cuando se aclare la cornea lo suficiente tenemos que ver gonoscopía por favor valorar la excavación idealmente en tres dimensiones que podamos tener visión estereoscópica en la fotografía están viendo un héroe óptico visto a través de un lente de tres espejos en el microscopio quirúrgico entonces el lente de tres espejos el lente de Goldman nos puede servir muchísimo para el examen bajo anestesia tenemos al niño dormido ponemos el lente de Goldman con su nutil celulosa y nos permite hacer gonoscopía nos permite también ver cómo está el nervio óptico incluso en este caso que está en un hidroces medio pero también se puede ver sin tener una unidiasis tan marcada simplemente presionando un poquito inclinando el lente hasta que se logre enfocar en el héroe óptico también es ideal tomar fotografías o filmar si tenemos el microscopio quirúrgico básicamente podemos estar grabando la cirugía y el examen bajo anestesia podemos utilizar el Redcam pictor o podemos dilatar la pupila o utilizar un celular con un lente de 20 diatrices como hacen los retinólogos y con eso evidenciar cómo está el nervio óptico cómo está la retina la mácula etcétera poder hacer un seguimiento del estado estructural del nervio óptico podemos aprovechar la anestesia para hacer una refracción cicloplégica y poder medir la longitud axial la refracción y la longitud axial son importantes para saber si hay aumento de la amniotía o por lo menos de la longitud axial que nos pueden indicar si el crecimiento del ojo está muy acelerado que el glaucoma está mal controlado lo que les hablaba de la curva de presión siempre que hay sospecha debemos hacer una curva de presión después estamos a los padres para obtener una información que nos permita definir el tratamiento pero también es importante dárselos después de que estén los niños en tratamiento porque tenemos que comprobar que los picos o las fructuaciones que están presentando esos niños que sí tienen glaucoma estén controladas con el medicamento y cuando no se controlan con medicamento pues tenemos que pensar en una cirugía filtrante en los niños con glaucoma juvenil en los niños con glaucoma congénito ni siquiera hay que dudarlo esos son casos que básicamente son que los reaccionan muy importante tratar de tener una idea de cómo se encuentra la parte genética algo en otras sociedades que es muy frecuente y aquí no tanto gracias a Dios es que haya consaminidad ya que la consaminidad hace que algunos genes se presenten más frecuentemente y se presenten más frecuentemente en glaucoma congénito entonces hablando de la parte genética la glaucoma congénito primario tenemos cinco loces identificados asociados a glaucoma congénito primario y se clasifican del A al E aquí está una lista y voy a hablar de cada uno de ellos de lo que se sabe hasta ahora de cada uno de estos de estos los sobre todo si cuatro de ellos tienen ya un gen específico que se ha asociado sus mutaciones a esta presencia de glaucoma el A fue el primer locus que estuvo relacionado con glaucoma congénito primario en una familia de cetorquía está localizado en cromosoma 2 en el brazo corto y su gen está asociado con el funcionamiento del acetocromo Pk250 esta proteína es miembro de la superfamilia de los monoxigenados que están ligados al M y está localizado en el retículo endocrático está involucrado en señales celulares y moléculas que contienen esteroides y se han descrito más de 100 mutaciones que están asociados a diferentes grados de glaucoma congénito de severidad de glaucoma congénito primario es una herencia autosómica recesiva se expresa en el epitelio ciliar no pigmentado en el epitelio coronel en la retina y también se ha demostrado en la malla clavecular lo que se piensa es que se produce una proteína en el cuerpo ciliar que viaja a través del humor acuoso y que es una señal que le dice al tejido endocrinario que debe retirarse de la celapoptosis para dejar la malla clavecular libre cuando existe mutación de esta señal pues básicamente el tejido olvida de captarse de ahí y por eso se presenta el lócoma congénito la prevalencia de mutaciones también varía muchísimo según la población en un estudio que hicieron en el conde de la Valenciana con el doctor Centeno solo se encontró que las mutaciones en este gen estaban presentes solo en el 10% de los casos de la lócoma congénito mientras que si lo contrastamos con poblaciones como Arabia Saudita y los quitamos romaníos las mutaciones allá están presentes en más del 90% de todos los casos y fíjense como las proporciones cambian según el país mientras más cerca estemos al oriente medio mayor proporción hay de pacientes infectados con mutaciones de CYP1B1 el segundo locos está localizado en el cromosoma 1 en el vaso corto también y el gen sospechoso es uno relacionado con la angipodietina la angipodietina y las proteínas parecidas a la angipodietina pueden afectar se expresan en la malla tradicional están afectadas están involucradas en la organización y formación de la matriz extracelular incluso algunas mutaciones de este gen pueden estar relacionadas con los glaucomas del adulto de hecho existen mutaciones hay una mutación en particular que se ha descrito que evita el aumento de la presión intracular y evita el glaucoma así que este es un gen de esos que hay que prestarle atención porque si la angipodietina está funcionando adecuadamente la formación del canal de Slyam puede ser normal e incluso puede ser hipernormal y tener una función aumentada y proteger contra la presencia del glaucoma el tercer locus es un gen localizado en el cromosoma 14 en el brazo largo y aunque ahí se han identificado más de 600 genes no se ha identificado uno en particular que esté relacionado con el glaucoma con el gen primario hasta el punto de que incluso en una población de chinos buscaron mutaciones en esta localización y encontraron unas mutaciones en una región de 22 kilobases que no tenía asociación con ningún gen conocido entonces imagínense realmente aunque sabemos que hay algo ahí no sabemos por qué se presenta el glaucoma que tiene en nuestros niños el cuarto locus está también en el cromosoma 14 en el brazo largo un poquito relativamente cerca y está asociado con un gen que se llama el LPB-P2 tiene una herencia de tu sombra recesiva y es más frecuente cuando hay consanguinidad y lo interesante de esto es que como afecta la matriz extracelular y las fibrillas y microfibrillas también puede afectar la sombra y en estos casos tenemos un glaucoma congénito que tiende a ser muy agresivo y que a veces está asociado con su utilización de cristalina podemos tener las dos patologías en el mismo tiempo dependiendo por supuesto de qué mutaciones se están presentando entonces el quinto locus está con una son mutaciones está localizado en el cromosoma 9 en el brazo corto y está también relacionado con el receptor TEC de la angipodietina o sea de nuevo la angipodietina tiene que ver por el desarrollo del canal de islam entonces este este gen del TIE2 y del TEC se explica presa en el endotelio del canal de islam y es importante para el desarrollo del canal de islam y para su amostasis se acuerdan que había casos se han reportado casos de glaucoma congénito donde hay ausencia del canal de islam eso se ha demostrado historiológicamente bueno parece ser que esas mutaciones de este gen son las que provocan una malformación tan severa del canal de islam que incluso yo he visto un caso que me llamó muchísimo la atención de un caso que finalmente terminó bien del doctor Pascal que cuando destapamos el canal de islam no filtraba porque no había tampoco colectores hacia esa zona entonces son casos donde uno queda un poco desconcertado porque uno espera que una cirugía de una funcione de una manera y de otra que no funcione entonces en estas mutaciones existen también a veces mutaciones donde hay ganancia de función y parece ser que las mutaciones de ganancia de función de este gen del TAI2 pueden producir malformaciones venosas como el Sturgeweber y esto por supuesto hace que uno a veces encuentre glaucomas asociadas a Sturgeweber donde hay un aspecto del ángulo que es como de glaucoma congénito y además se presenta el Sturgeweber y hay otros glaucomas pero Sturgeweber donde parece ser que el único problema entre comillas es justamente el aumento de la presión en los vasos epiesclerales por las malformaciones vasculares que se presentan ahí sin que la maestra de tránsito esté con mal desarrollo con la malformación entonces voy a hablar ahora no sé si quedó la parte genética más o menos clara de nuevo Carla te pregunto si continuamos para hablar un poco de las características clínicas de los glaucomas congénitos primarios o si paramos para hacer alguna pregunta de parte de alguien que esté participando si si gustas continuamos Oscar perfecto ya seguimos adelante vamos a hablar de las características clínicas aquí hay una bebé con glaucoma congénito bilateral donde se ve la edema corneal con estrellas de java en el centro la fotofobia que es típica me salté fíjense en la herencia aquí hay una una familia donde está el tío y dos sobrinos con glaucoma congénita muy agresiva en una familia de la edad de seudita y un paciente autóctono nuestro que también tiene un glaucoma congénito bilateral como ya lo corre bilateral esta es una fotografía de estudios de JAP estas pueden afectar o no el centro de la cornea cuando afectan el centro de la cornea definitivamente los niños presentan algún tipo de astigmatismo irregular es más suficientemente la amnistía es muy raro ver a viscobesis o el que sea mejor de 20-30 así que estas son cosas que nos dan pronóstico visual incluso cuando la presión está controlada adecuadamente tomar la presión intracular bajo anestesia general podemos hacerlo con un tonómetro de Perkins con un SHOT podemos hacerlo con el ICER yo prefiero sentar el niño dormido cuando no se ha dejado tomar la presión antes con el ICER y comparar la presión intracular con la que puedo medir con el Pascal de manera tal que cuando el ICER por alguna razón me está marcando presiones más bajas o más altas de las que más marca el Pascal yo puedo aplicar esa diferencia como si fuera un factor de corrección para cuando tome la presión con el niño despierto y la razón es que el Pascal no se deja afectar por la biomecánica corneal debemos medir el diámetro corneal examinar el ángulo si es posible si la córnea no lo permite si no está con tanto edema tomar una decisión con respecto a la agonioscopía les voy a hablar un poquito más adelante de esto y aquí ven un ejemplo de una agonioscopía con un lente de tres espejos en este niño tenemos estereos que forman como una flor que rodea la pupila y este niño ahora que tiene la presión controlada está viendo 20-20 gracias a Dios desde esos casos donde no está súper satisfecho porque todo quedó bien claro el niño tuvo suerte porque las estrellas no fueron centrales podemos aprovechar la anestesia y valorar defectos sistémicos podemos examinar el resto del niño encontrar si no le sobra un dedo le falta algo si tiene efecto etcétera podemos realizar una ecografía medirlo en un objetivo axial tomar fotografías y aprovechar sobre todo para realizar la reflexión ciclopléjica de manera tal que el tratamiento de la amniotía se pueda hacer con el mejor resultado posible podemos acluir el ojo contralateral cuando se trata de un ojo normal para tratar de darle el mejor chance de tener la visión adecuada en el ojo afectado por supuesto a menos que veamos un nervio óptico horrible si el nervio óptico está horrible no va a servir de nada parchar el ojo bueno y lo único que vamos a hacer es que el niño esté dando tumbos toda la vida así que eso es algo que tenemos que evaluar caso por caso ¿cómo tratamos los glaucomas congénitos primarios? les hablaba de que según la guendoscopía podemos tomar una decisión quirúrgica adecuada San Pablo S divide los glaucomas congénitos primarios según el ángulo en dos tipos el ángulo tipo 1 que les hablaba que es este de arriba en la fotografía vemos como unos procesos irianos un poquito largos lo que sería la membrana de barca encubriendo la malla trabecular con un tejido a veces se verían y el ángulo tipo 2 donde todo el tejido iridiano está cubriendo la malla trabecular no vemos absolutamente nada o sea no vemos ni siquiera la línea de Schwalberg entonces son más agresivos los glaucomas con ángulo tipo 2 y requieren una cirugía donde combinamos la trabeculotomía con trabeculectomía para poder tener el mejor resultado posible en los glaucomas congénitos con ángulo tipo 1 usualmente puede ser suficiente una agoniatomía pero a mí también me gusta hacer trabeculotomías en estos casos me parece que la trabeculotomía me permite tratar mayor cantidad de ángulo y esto como les voy a mostrar más adelante puede terminar dándonos un mejor resultado a largo plazo entonces las cirugías para glaucoma congénito empezaron con embarcan con la agoniatomía en el año 42 y las agoniatomías que se hacen por vía cámara anterior pues han tenido diferentes tipos de maneras de hacerlo se han podido hacer endoscópicamente utilizando un endoscopio ocular se han realizado con viscoelástico o bajo solución se han podido realizar trabeculotomías a lo interno con sutura que se llama GAT esta cirugía también se está realizando en adultos también se puede usar utilizando un aparatito que se llama TRAP360 o utilizar un cápteter iluminado que ese nos permite hacer trabeculotomía a lo interno o a lo externo o usar un trabec o incluso un cuchillete de cajuc hay un video en youtube del doctor Mata creo que estaba en línea hace un rato donde están realizando una agoniatomía justamente con un cuchillete de cajuc también podemos hacer cirugías filtrantes la trabeculotomía con o sin mitomicina en general les voy a mostrar nuestros resultados de cuando yo era Fero en la ceguera hace mucho tiempo donde revisamos los resultados de trabeculotomía con mitomicina y a raíz de esa revisión retrospectiva se decidió que la mitomicina no era buena idea usarla en los niños también se puede revisar la esclerectomía profunda no penetrante viscocanalostomías trabeculotomías o implantes valvulares y finalmente todo esto se puede comunicar con procedimientos ciclodestructivos cuando tenemos un resultado un poco menos de lo que queremos en estos chiquitos en la agoniatomía la idea es cortar este tejido que está jalando el iris hacia adelante y cubriendo la malla trabecular de manera tal que el iris se desplace hacia atrás y la malla trabecular quede expuesta hacia la cámara anterior aquí hay unas fotografías de una cirugía que dice como este ángulo tipo 1 se le ve un tejido que arranca del iris y cubre hasta la línea de Schwalbe además hay una arterita ahí circunferencial que no tiene ningún mayor efecto adicional sobre el yo como congénito y en esta fotografía bajo visco elástico hasta el otro en una agoniatomía con una aguja donde va cortando muy cerca del iris y se destapa la malla trabecular entonces en esta agoniatomía clásica no tenemos que tocar la malla trabecular de hecho si podemos cortar el tejido a nivel del iris y se desplaza la iris hacia atrás podemos destapar la malla trabecular normal y puede empezar a funcionar de manera tal que se controle la presión interocular sin tener que ser tan invasivos la trabeculotomía básicamente lo que tenemos que hacer es encontrar el canal de esquema por dentro o por fuera la propiedad de la propiedad interna y romperla con un trabeculótomo o con alguna otra cosa y se puede combinar con trabeculectomía algo que escribió ella en el 94 se ha descrito una técnica de trabeculotomía sin necesidad de hacer un colgajo esquival esta fue la primera que aprendí hace más de 20 años en la cual se hace un corte radial y se va buscando poco a poco hasta que aparece el canal de esquema el trabeculotomía de 360 grados la trató de hacer Smith desde el principio que un esquema que está en la fotografía en blanco y en el de abajo que muestra como él iba buscando un pedacito de canal y pasando una sutura y luego iba pasando la sutura por diferentes incisiones alrededor de los 360 grados pero por supuesto era algo un poco dispendioso Beck en el 95 describió una manera de pasar una sutura de problemas cinco ceros con la punta quemada para que fuera de Roma y con eso lo logró hacer con el pequeño inconveniente que a veces hay vías falsas y uno no se da cuenta si uno está haciendo un control agonioscópico así que se requiere que la córnea esté transparente para poder hacer un buen control de por dónde va pasando la sutura y se empezó a ser guiada por EyeTrack que es una sonda iluminada en el año 2007 por The Bright aquí les voy a mostrar cómo hago yo para buscar el canal de Hashem y lo que hago básicamente es hacer un doble colgajo como cuando se realiza una esquina de la profundidad ya está hecho el primer colgajo al 50% de grosor luego se hace el segundo al 97% de grosor se retira el segundo colgajo y fíjense lo que se observa al quitar esto lo van a ver en el video una ampliación y en la ampliación se van a dar cuenta que el lingo y el canal de Hashem que está señalándose con el traeculótomo no son perfectamente paralelos y esto ocurre en los glaucomas congénitos porque hay un mayor desplazamiento del tejido veal por dentro del ojo a medida que la corra está creciendo como en otra dirección entonces ver el canal de Hashem después de hacer una esqueletonía profunda nos permite dirigir correctamente el traeculótomo y esto reduce el riesgo de hacer falsas vidas y sobre todo reduce el riesgo casi a cero de desprender la membrana de Dezen que es una de las complicaciones frecuentes en la traeculótomo con la traeculótomo porque una vez está haciendo la incisión en un sitio que no es y termina metiendo el traeculótomo a la fuerza cosa que no debe ser así y eso hace que se hagan falsas vidas este es el caso del cristalino sublosado del que les había hablado antes fíjense como este cristalino la corona estaba opaca así que empecé la traeculótomo sin saber que me iba a encontrar pero cuando bajó la presión al momento de hacer la primera traeculótomo observé que el cristalino estaba subluxado y hasta pensé dije no puede ser luxé el cristalino con el traeculótomo y no sé en qué momento porque yo no vi ningún trauma en esa cirugía pero cuando pero el segundo en el mismo acto me di cuenta que el cristalino venía de fabricación así que hay que estar pendiente de este género con el LED B2 lo que puede estar asociado a subluxación del cristalino luego la traeculptomía en los niños con glaucoma congénito puede tener una tasa de éxito de 10 a 20% si se opone mitomicina aumenta un poquito pero descubrimos en la ceguera que la tasa de endoftalmitis a 5 años era del 10% y por esa razón fíjense en este Kaplan-Meyer que no solamente no solamente aumentaba el riesgo de endoftalmitis sino que al cabo de 5 años prácticamente ninguna de las traeculptomías estaba funcionando pues se dijo no se justifique aplicar la mitomicina en estos niños y por eso se dejó de utilizar cosa que realmente se ha vuelto mi manera de hacer las cosas a pesar de que ahora el doctor Penn Cowen Moorfield ha descrito una manera diferente de aplicar la mitomicina que aumenta la seguridad incluso en niños y esta técnica SAFE podría ser una buena idea pero a mí me parece que es innecesario si no logra combinar estas traeculptomías contra la ecuatomía adecuada como la que le mostré hace un rato ahora ¿cómo le va a los niños con válvulas de AMET? esta es una publicación también hecha en la ceguera hace unos años se publicó en el Indian Journal y se incluyeron niños con glaucomas pediátricas de todo tipo es importante saber que en los niños las válvulas se comportan diferente las escleras son más delgadas son más ojos más flexibles es más fácil hacer una perforación es muy sencillo que el tubo se retraiga y se salga de la cámara anterior es muy frecuente que ocurra la discoria parece que el tubo agrandara el túnel que uno hizo y iris fuera hacia allá así que esto es relativamente frecuente y tiene que ver también con el rascado de los niños tienen alergia con cierta frecuencia y esto predispone a que haya exposiciones e infecciones muy importante las válvulas que llamábamos pediátricas son para ojos pequeños ojos que miden menos de 20.5 milímetros de la infección axial y cualquier ojo grande o el tamaño normal o mayor de lo normal debe recibir una válvula adulta entre comillas aquí está el abstract si a alguien le interesa se lo puedo mandar después pero les voy a mostrar los resultados no usamos parches esto por supuesto básicamente todos los de la escuela mexicana hacemos colocación de válvulas sin parches y resulta que esto tiene un resultado mejor aquí una fotografía de una cirugía en un niño con glaucoma congénita está haciendo el túnel se pone el tubo a través del túnel y esto hace que la tasa de extrusiones sea muy baja ¿cómo soporta la presión intracular de los niños? aquí estamos viendo una gráfica donde en la X estamos viendo cómo estaba la presión intracular preparatoria y en la Y cómo está en el posoperatorio entonces los ojos que tuvieron éxito están entre 5 y 10 son los círculos azules y no solo están entre 5 y 10 sino que tampoco tuvieron complicaciones como por ejemplo que era en el PL que tuvieron algún experimento o algo así y por eso hay fallas con presiones normales y de que algunos ojos se consideraron fallas por otras razones diferentes al aumento de la presión este es el resumen 88 ojos tuvieron éxito calificado total en su última consulta 40 ojos se habían fallado 24 por la presión 15 porque perdieron la gruesa visual uno porque se retiró la válvula y de los NPL uno fue por DR y otro fue por extrusión de la válvula este es el Kaplan-Meyer fíjense que la tasa global es del 28% a casi 10 años pero si nos damos cuenta qué es lo que más determina que haya un éxito lo más importante es que haya habido cirugías de la coma previa es decir si nosotros ponemos una válvula de primera intención o primaria tenemos un mejor resultado a largo plazo que si el paciente tiene varias cirugías de la coma previa no hubo tubos expuestos ni extrudidos en esta serie de casi 200 ojos y aquí se hace un comparativo de qué ocurre con las extrusiones en adultos y niños y al observar 39 estudios diferentes a lo largo del tiempo se vio que la tasa de extrusión de tubos en adultos es del 2.5% y en niñas es casi del 6% en cambio cuando en las técnicas en la segunda hilera que es donde no se usaron parches la tasa se mantiene en 0% lo que les voy a hablar ahora lo último ya es el último pedazo es como me gusta hacer la cirugía de la coma previa y es una cirugía que hago con la sonda iluminada llamada Glaucolite aquí hay un video donde de nuevo van a observar cómo se hace el doble colgajo como es que la cronía profunda se retira ese segundo colgajo aquí estoy haciéndolo con más delicadeza porque este caso estaba más agresivo que el anterior fíjense que en se ve el canal del gen se pone un poco de visplástico y luego se pasa a la sonda iluminada la sonda iluminada tiene la ventaja de que se va desplazando lentamente y nos damos cuenta cuando hace falsas vías y eso nos permite cambiar de lugar hacer otra incisión en fin podemos modificar la cirugía en ese momento este caso en particular fue un caso donde la sonda no logró dar la vuelta a los 360 grados hicieron una segunda incisión cuando iba como en 290 grados pesqué la sonda y de ahí jalando los dos extremos fíjense cómo aparece la fibra óptica dentro de la cámara anterior logrando romper 290 grados el ángulo con la sonda iluminada y los otros 90 grados que faltaron se rompieron con el trajecúlótomo derecho esta es una revisión hecha en el IMO donde se observaron 28 ojos de 17 pacientes con glaucomas congénitos primarios un estuario y un pet se logró hacer trajecúlotonía de 260 a 360 grados en 22 ojos de al menos 180 grados en 5 y menos de 180 grados en un ojo se combinó con la esclarectonia profunda no penetrante en 11 ojos y con trajecúlotonía en 4 los otros se hicieron trajecúlotonía solas la presión inicial era de 28.5 con 1.82 medicamentos antes de la cirugía y la presión promedio en el último control fue de 13 milímetros de mercurio con 0.5 milímetros tres ojos con tres medicamentos de los cuales dos fallaron un ojo con dos medicamentos y tres ojos con un medicamento entonces tenemos varios ojos que ni siquiera tuvieron éxito completo y este es fíjense el comportamiento de la presión intracurada entre el pre y el post aquí tomamos como criterio de éxito 18 milímetros de mercurio para 5 y 18 fíjense como la mayor parte de los ojos cayeron en éxito este es el Caplanmeyer fíjense como después de dos años y medio la tasa de éxito se mantuvo en casi 90% en estos chiquitos donde se pudo hacer traeculotomía de casi 360 grados o 360 grados como se observa el ángulo pues se ve el canal de SLAM sin tejido por delante esta es una diagnoscopía de un ojo donde funciona la cirugía y en conclusión después de revisar estos resultados nos dimos cuenta que mientras mayor cantidad de grados de tratamiento logremos hacer más tasa de éxito tenemos a largo plazo de nuevo recalcar que el diagnóstico y el tratamiento de tratamiento son muy importantes y siempre pensaba que la cirugía que vayamos a hacer debe funcionar durante prácticamente 100 años porque estos chiquitos que operamos hoy van a tener incluso una expectativa de vida mayor que la que nosotros tenemos de nuevo a la doctora de verganza puede ser conmigo siempre pendiente de que la ambiopía no nos gane en estos chiquitos con glaucomas congénitos todos los pacientes que han participado y la invitación de la doctora Mara Zobala y de la doctora Carla Chávez por coordinar esta sesión muchas gracias ahora estamos listos bueno yo estoy listo pero la pregunta si le van a hacer muchas gracias muy bien Oscar excelente presentación nos abriste el panorama en cuanto a lo actual en glaucoma congénito yo quisiera saber vamos a contar con una mesa redonda en la cual va a participar el doctor José Antonio Pasca y el doctor Ricardo Manuel Chávez Díaz los cuales creo que ustedes tres nos van a abrir mucho el panorama en realidad si es muy importante yo trabajo en una institución pública y también tengo consulta privada y en lo personal glaucoma congénito primario así es que se presenta en el desde el nacimiento en los primeros días la verdad muy te puedo decir que no he visto yo quisiera preguntarles qué tanto en realidad un glaucoma congénito así primario primario de primer mes de nacido o por lo menos antes del año de edad están viendo ustedes en su consulta porque yo creo que y más que yo vivo en provincia muchas veces todo eso se centraliza y el paciente pues emigra a ciudades más grandes entonces yo sí quisiera saber eso qué tanto realmente si se ve realmente se sigue viendo mucho el glaucoma primario como tal o estamos viendo ya glaucomas infantiles o inclusive glaucomas congénitos tardíos que no vienen tan claros tan florido el cuadro con la cornea opaca con las estrías de Jav inclusive no sé el doctor doctor Pasca si quisiera comentar algo ahorita me da mucho gusto ver que hay mucho oftalmólogo pediatra estoy viendo unas amigas también de Colombia que son oftalmólogas pediatra y creo que también es importante porque muchas veces de primera intención el paciente creo que acude primariamente con el oftalmólogo pediatra y después acude con el glaucomatólogo o ellos mismos lo remiten entonces creo que sí es importante saber qué tanto y los demás también qué tanto están viendo muy bien doctor Pasca lo escucho hola qué tal cómo están Oscar qué gusto verte escucharte igualmente me pareció tu ponencia pulcra sistemática y verdaderamente informativa te agradecemos mucho apreciamos que hayas sido de esa manera tan organizada y combinando la evidencia científica con tu propia experiencia clínica clínico quirúrgica porque eso tal vez es muy valioso tratándose de condiciones que son raras porque al final aunque no sabemos bien a bien cuál sea la frecuencia de glaucoma congénito o que sea glaucomas pediátricos aunque hay algunas prevalencias reportadas en los hospitales de concentración al final no sabemos cuál es el riesgo que tenemos en México pero sí sabemos y tocas un punto muy importante en la consanguinidad sí sabemos que en la región por ejemplo en Michoacán hay un alto grado de consanguinidad y lo sabemos por enfermedades por distrofias retinianas que son altamente prevalentes y que en esa zona en relación a lo que nosotros vemos Michoacán y Zacatecas son zonas que frecuentemente hacen llegar casos de glaucoma congénito a la zona de Guadalajara entonces pero no lo sabemos estamos un poco a ciegas y no sabemos cómo estamos en México y no sé si tú tengas una vaga sospecha porque sabemos que como lo mencionaste que mientras que en Irlanda Reino Unido y los Estados Unidos la prevalencia es entre uno entre uno de cada 10 mil a 20 mil nacimientos vivos en Arabia Saudita y Egipto es de uno en cada mil a dos mil correcto entonces yo creo que ese punto es muy importante y antes de escucharte con atención sé que la doctora Enriqueta Hoffman tiene esa iniciativa de hacer un registro no sé si Oscar estás tú participando en ello pero es súper interesante que podamos poner manos a la obra y seguir el liderazgo de Enriqueta o de quien más los tenga para hacer esto a platicar cuál sería tu impresión me gustaría muchísimo saber tu impresión como experto en esa área Oscar Bueno yo también pienso igual que tú que debemos tener una prevalencia más o menos de uno en 10 mil porque pues sí cuando uno está en un en un sitio de concentración pues cuando estaba en la ceguera yo operaba o por lo menos hacía exámenes bajo anestesia de cuatro a cinco niños todos los lunes o sea se acuerdan perfectamente Carla y Malu porque era como el lunes de los niños eso era típico pero obviamente cuando pasé a Limo la frecuencia de estos exámenes bajo anestesia se redujo más o menos a uno cada dos semanas sigue siendo muy alto porque en la privada pues evidentemente la veo de pronto dos o tres niños con glocoma al año y eso porque me los manda alguien más tenemos el problema social con los niños con glocoma congénito como con la mayor parte de las enfermedades pediátricas y es que la mayor parte de nuestros pacientes con enfermedades más interesantes para nosotros pues son los que están peor económicamente y físicamente y de salud entonces tienden a ir a los sitios de concentración por esa razón entonces yo pienso que sí debe ser como uno en diez mil pero también debe ser difícil tratar de sacar una estadística sin tener una iniciativa como la que está haciendo la doctora Enrique Tajón la cual espero que nos ayude para poder tener una cifra más exacta sí sí porque al final el enfoque ya ahora es mucho más compartido aquellos glaucomatólogos que hacen glaucomas pediátricos y oftalmólogos pediatras que también han abordado de una manera más este digamos más recurrente el tratamiento de los glaucomas pediátricos bueno incluyendo los congénitos desde luego claro si yo pienso que si pudiéramos abrir el el micrófono para el doctor Ricardo Chávez el micrófono para mientras tanto voy a mencionar que el congenital glaucoma research network también hizo un esfuerzo parecido de recolectar datos clínicos de diferentes centros de todo el mundo y que incluso hay una publicación de cómo cómo estuvo esto de los cuales por ejemplo en la India más de 200 de los casos que están en esa publicación venían de un solo centro así que pues cuando se pone a analizar eso dices claro mientras más consanguinidad más concentración todos son índices o sea a la larga tiende a ser un índice de pobreza en algunas culturas y en otras en la India es más por eso mientras que por ejemplo en las culturas como Arabia Saudita es porque es preferible cazar a las sobrinas con los tíos y cosas claro Carla no se te escucha está cerrado tu micrófono bueno yo creo que lo que se abre tal vez vale la pena abordar algunos de los elementos que tú dices Oscar me estoy muy interesado en ello en mi evolución como es un manejo quirúrgico eminentemente en los congénitos yo creo que para quienes no son no están avesados o experimentados en la parte del manejo quirúrgico del glaucoma del glaucoma del glaucoma congénito es que el primer paso es ya sea goniotomía o trabeculotomía eso creo que queda claro al principio en mi curva de experiencia yo empezaba haciendo trabeculotomías inferiores si fallaba pasaba una trabeculotomía superior y con el tiempo bueno fui más bien estadificando el glaucoma y los más severos pues les hacía trabeculotomía inferior y superior y finalmente hoy tengo una aproximación más parcial la tuya y prefiero a todos desde luego también hago algunas individualizaciones dependiendo del caso pero prefiero hacer trabeculotomía trabeculectomía Ricardo ¿qué tal? ¿cómo estás? si se escucha si se escucha si se escucha perfecto hablando ahorita de la parte quirúrgica y estaba diciendo que oye actualmente mi aproximación es de trabeculotomía trabeculectomía pero casi siempre a diferencia de lo que de lo que tú mencionaste y creo que el debate además tiene un fundamento basado en la experiencia en la forma en que se hacen los reportes quirúrgicos nosotros sistemáticamente usamos mitomicina desde luego variamos la dosis de acuerdo a la al aspecto de la esclera desde luego las escleras más delgadas usamos concentraciones más bajas de mitomicina a veces no las hemos usado pero nuestra principal complicación no es una esteromalacia es la falla de la cicatrización de la ampolla y también hacemos decisión con mitomicina hasta cierto punto y cuando usamos válvulas también ponemos mitomicina y hoy hemos generado más experiencia para los casos más refractarios con ciclofotocoagulación micropulsada bueno quisiera yo nada más decir esa como redondar esa aproximación que hoy hemos tenido a la vuelta de los años que pues uno va haciéndose como más este tal vez más introspección y ahora sí Ricardo adelante con muchas gracias José Antonio bueno me da mucho gusto estar con ustedes con este par de grandes glaucomatólogos mexicanos jóvenes para mí este yo quisiera comentar para de entrada que para mí el glaucoma congénito lo considero una de las enfermedades que dan más satisfacciones en la vida el tratar ese tipo de pacientes el oftalmólogo que tiene un paciente con glaucoma congénito realmente se casa es un matrimonio que se casa él con la familia sobre todo con el padre y la madre es importante aclarar que es de relevancia pero le doy una gran relevancia esa relación entre la familia y el médico a mí me ha tocado tratar glaucomas congénitos desde hace muchos años y entonces yo quisiera comentar que ese manejo de glaucoma congénito adecuado nos puede permitir decir hasta en la actualidad con los casos que hemos tratado que el glaucoma congénito bien manejado bien diagnosticado a tiempo y bien manejado y que responda bien al tratamiento después de cierta edad en algunos casos puede curarse estaba revisando mis casos algunos de los casos privados que tengo y he encontrado una paciente de 58 años operada a la edad de 11 años y entonces encontré yo de 13 casos quisiera que me permitan comentarles esto de 13 casos revisados 6 de ellos están en la actualidad sin tratamiento desde hace varios años muchos de ellos son ya profesionistas muchos de ellos casados y realmente es de lo más satisfactorio vuelvo a insistir lo que uno puede hacer por ese tipo de pacientes de tal modo que empezamos desde la referencia que debe hacer el médico el oftalmólogo general hacia el glaucomatólogo pienso que no se vale que se traten de hacer las cosas cuando no se saben y lo vemos ahorita que comentaba Carla que comentaban ustedes esos tipos de referencias muchas veces hacen que se pierda el tiempo cuando hay alguna persona en el lugar donde radica el paciente que puede llevar a cabo ese tipo de cirugías yo quiero felicitar a Oscar me encantó la cirugía que está haciendo y quisiera también comentar esto antes que nada cuando menciona al doctor Enriqueta Hoffman y el doctor Felipe Mata Flores indiscutiblemente que ellos han llevado una una gran lucha contra glaucoma congénito y por lo tanto han hecho una gran labor lo que está haciendo Enriqueta el registro de los pacientes con glaucoma congénito pienso que va a dar una gran luz para todos cuántos glaucomas congénitos andan de aquí para allá y cada uno al que le va llegando lo va considerando como glaucoma de primera vez eso hace que la casuística se vea de lo más alterada sin embargo como les digo si el paciente en la clasificación que mencionaba en la nueva clasificación que mencionaba Oscar en la cual clasifica en glaucoma neonatal glaucoma infantil y glaucoma de tardío esa hienesa en el glaucoma infantil donde están los mejores casos del primer mes a los 24 meses entonces yo sí quisiera insistir en que el oftalmólogo general el pediatra el médico general el mismo glaucomatólogo que no hace cirugía de glaucoma congénito lo derive lo más pronto posible y hablando de la casuística pues yo estoy de acuerdo con ustedes una proporción de uno de cada 10.000 me resultó realmente impresionante cuando platicábamos con el doctor Conrad Chargel de Arabia Saudita como en el hospital King Hallett King Hallett encuentran 60-90 casos de primera vez de glaucoma congénito y ello quisiera aprovechar también para comentarles esto él utiliza en la mayoría de los casos que son casos muy avanzados utiliza la la EPNP la 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 parcial no penetrante y le van con buen resultado eso a mí se me hacía muy raro pero bueno este la casuística que él menciona es muy buena y volviendo ya nomás por último mencionar que la la técnica que está llevando a cabo Oscar quiero darle un gran mérito a alguien de Guadalajara la doctora Teresa Barrios quien desde 1990 eh influida por una plática que dio en Guadalajara el doctor John Lynn de Texas quien a su vez modificó la técnica de Resmond Empez empezó a hacer una canalización del conducto de Schlem con nylon en aquel tiempo nylon seis ceros y entonces tuvo una gran cantidad de éxitos hacía una incisión a las doce para la trabeculotomía y otra incisión a las seis y canalizaba el conducto de Schlem hacia un lado nada más una canalización de ciento ochenta grados y que es lo que ahora está de moda en aquel tiempo yo recuerdo que la mayor parte de los glaucomatólogos no vamos a usar la palabra no le hicieron mucho caso y me da mucho gusto ver ahora y quiero hacer mención de ello que es la técnica del presente claro las cosas van cambiando se van adaptando y con este material con el que ahora cuentas como lo es el iTrack o como es este como lo llamaste glauco light glauco light pues hombre las cosas se ponen de maravilla entonces yo quiero felicitarte Oscar por tu plática José Antonio seguimos adelante muchas gracias doctor y si yo creo que la esclerectomía profunda funciona bien pero yo nunca la hago sola en un niño con glaucoma congénito porque me parece que no resuelve el problema que es justamente que está el tejido en la cámara anterior evitando que pase la cosa correctamente hacia afuera y si hablé con Conrad y con otro amigo que también está en el King Caled que me dice que incluso que no solamente Conrad o sea no solamente los glaucomatólogos hacen la cirugía sino que hay tantos niños con glaucoma congénito que básicamente todo el equipo tiene que saber hacer una esclerectomía profunda porque lo hacen como de primera intención en todos los niños a mi me parece que eso o sea es una cirugía súper segura me encanta hacer esclerectomías profundos la verdad que esa es mi cirugía principal pero en un niño con glaucoma congénito siempre lo voy a combinar contra la ecolotomía mínimo contra la ecolótomos y por supuesto si yo sé que es lo que voy a hacer pues llevo el Glaucolite que espero me aguanten unos años más los que tengo para los niños que faltan pero va a haber un momento en que voy a necesitar tener un ITOC para poderlo hacer ya que el Glaucolite salió del mercado ya no se consigue lo que pasa lo que pasa es que el Glaucolite obviamente se diseñó para canaloplastía y la canaloplastía pues dejó de tener auge aunque yo también lo tengo y sabes que terminó por romperse aunque no se rompió más que el principio entonces podría seguirla usando es súper súper interesante pero el problema en cinco ceros también puede funcionar claro no vas a tener la esa parte muy chévere de que esté iluminándose y que tú veas cómo va caminando tu tu sonda pero también se puede usar ahora realmente también es más demandante o sea consume bastante más tiempo y a veces te puede frustrar el que se el que se atore que tengas que abrir otro puerto yo conocí algún profesor alumno de la doctora Marta Teresa Barrios que continúa haciendo ahora en el último congreso en Monterrey me dijo yo sigo haciendo él es oftalmólogo pediatra hasta donde yo recuerdo y él sigue haciendo sus sus trabeculotomías 360 grados con prolene yo de repente tal vez no tengo esa tranquilidad para hacer yo prefiero hacer mi trabeculotomía de derecho izquierdo es muy importante el énfasis que tú haces Oscar que el 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 trabeculotomía tiene que pasar fácilmente yo lo insisto con mi celu si no se desliza como mantequilla no estás en el en el eslem si y aunque yo si hago colgajo superior creo que la técnica es hacer una incisión radiada hasta que se encuentra abre el eslem pues es la mejor forma de hacerlo y y y de todas maneras como la idea de poner un flap un colgajo estelar arriba es que a veces el agujero puede ser grande y puede filtrar y a veces hay que reparar el agujero independientemente que se vaya a hacer una trabeculotomía normalmente nosotros usamos eh mantenedor de la cámara anterior y usamos justamente la técnica a la que tú haces referencia que es la la trabeculotomía segura que describió penco casi el tal vez el 90% 95% de como la escribe lo usamos nosotros lo usamos en niños y lo usamos en adultos de manera que nuestras ampollas filtrantes cuando cuando tenemos éxito son de bajo volumen extensas con un aspecto parecido al del resto de la conjuntiva por eso a veces hacemos decisiones ¿no? entonces nosotros no no vemos esa parte por eso de repente la extrapolación de decir oye no se puede hacer mitomicina C pues puede ser básicamente habrá que revisar en esa en esa serie reportada en la ceguera cuál era la técnica de trabeculectomía para saber si se puede extrapolar o comparativamente digo mientras no se haga con un ensayo clínico aleatorizado no se va a hacer más que una comparación histórica pero yo creo que es importante que quede por lo menos en la idea de que esta este problema es tan inusual porque si decimos una en 10.000 a 100.000 y cada vez se distribuye más yo pienso que lo que está ocurriendo Carla tú lo mencionabas con claridades pues cada vez se ven menos porque se reparten más ahí existimos más laucomatólogos más oftalmólogos pediatras y antes como decía Oscar nosotros también veíamos muchísimos laucomas con gente en la época que tal vez ya 10 años antes a la tuya porque se llaman al conde a la luz a la ceguera y a lo mejor algún centro por ahí al centro médico ya sea al de occidente por eso la doctora Marta Teresa Barrios tiene tanta experiencia pero ella es el parteaguas en el occidente pero lo sabrá también en el centro médico en lo que después fue siglo XXI de cualquier manera es importante yo creo que la aproximación sea primero cirugía de ángulo y después bueno que se entiende cualquier otra cosa porque estamos hablando de que como lo mencionaban son glaucomas que suelen ser de muy alta presión que pueden dejar secuelas y como lo dijo Ricardo estoy sumamente impresionado con esa forma en que lo puntualiza porque es correcta que es que un niño que se trata a tiempo con éxito y pues tú lo ya en la vida de niño mayor joven o adulto hace sus estudios y tiene campos visuales normales a lo mejor uno se esté discretamente anormal pero esa época de elasticidad que permite amortiguar toda esa cantidad de presión es extremamente útil y nada más yo antes de ceder la palabra desde luego diría puntualizaría que es importante que para aquellos niños que salieron adelante con trabeculotomías o para trabeculotomías trabeculectomías pero que pudiera dejar de funcionar la trabeculectomía existen épocas vulnerables o lábiles entre los 5 y 7 años y luego en la pubertad en la que 2 o 3 de cada 10 pueden subir la presión entonces es importante subrayarle a los papás que tienen que seguir siendo revisados 2 o 3 veces al año y que el enfoque multidisciplinario Ruth lo mencionaba muy bien porque dice oye envían a consejo genético bueno no solamente a consejo genético los niños tienen que enviarse a genética porque son niños que pueden tener tumor de Wilms o pueden tener otras anormalidades entonces si es importante o tener un síndrome bueno eso es lo que quería decir gracias de acuerdo yo fíjate que la técnica de la doctora Barrio aunque no la ha visto a ella o sea no la ha visto en acción pues es la misma que hacía Smith pero solo que ella lo pudo perfeccionar de manera tal que casi que lo hacía con dos incisiones y eso me parece fantástico debe ser muy bonito verla operar yo creo que la cirugía que se hace con problemas funciona perfectamente el problema en 5 ceros quemando la puntita es espectacular tengo un caso el segundo caso que hice con problemas en 5 ceros hace unos cuantos años antes de que existieran las ondas iluminadas por supuesto que me hizo una falsa vía y es muy difícil darse cuenta porque en el momento en que el problema se sale del canal de SLEM pues se va hacia el espacio supracorvideado entonces no aparece al otro lado y tú estás metiendo el problema como loco y no te das cuenta porque de pronto la corona está muy opaca y no puedes hacer control gonioscópico claro terminé metiendo los trabeculótomos en ese caso y no sé tres o cuatro meses después bajo un examen bajo anestesia me di cuenta que habían quedado unos trayectos blancos al hacer fondo de ojo por donde se había ido ese problema por la falsa vía entonces pues fue así como que esto debería ser debería poderlo hacer de otra manera y en esa época tampoco hacía la esclerectomía profunda primero es decir hacía la incisión radial para buscar el canal de SLEM y era relativamente no muy frecuente pero sí me pasó como en tres casos que desprendí la decimot porque yo pensaba que estaba en el canal de SLEM y resulta que era otra cosa simplemente otro lugar yo quisiera yo quisiera comentar así que no sé sí es importante recordar y recalcar que el ojo del niño con glaucoma congénito es un ojo completamente fuera de lo habitual para empezar cuando hablamos del limbo quirúrgico recordemos que es mucho muy diferente sencillamente cuando medimos con el compás que se me pasaba comentar eso es recomendable y hay que recordar que debemos de medir el diámetro horizontal el otro día vi yo un libro español donde están midiendo el diámetro vertical acordemos que en el diámetro vertical en la parte superior sobre todo en el niño de por sí más en el glaucoma congénito se presenta una especie de panos que altera por completo la zona donde estamos midiendo es importante recalcar que sea el limbo horizontal y en cuanto a la cirugía Oscar José Antonio no sé si ustedes usen lo que siempre he recomendado San Paulesi o los San Paulesi la maniobra de Minsky por medio de la transiluminación pienso que es muy buena para delimitar la zona del limbo y sobre todo también con el advenimiento de los láseres actuales la zona del cuerpo ciliar es una maniobra que yo usé mucho durante mucho tiempo también aconsejo de ellos pero con la práctica pues uno va agarrando cierta experiencia yo pienso que es súper útil para aplicar el láser micropulsado o cualquier otro láser debido a que el limbo y el cuerpo ciliar no está donde uno espera y también podría ser muy útil cuando uno coloca una válvula de MET justamente una de las preguntas que puso la doctora Zavala tiene que ver con las válvulas de MET y colocar un tubo en un niño es todo un arte realmente uno puede ponerlo tan mal que termine complicando las cosas de una manera horrible y cuesta trabajo aprender a diferenciar en qué ojos uno debe ponerlo más atrás o más adelante más anterior más posterior que no se dañe la cornea y que no se provoque tanta desculpa no sé si recuerdas un caso que me tocó entrar contigo un niñito menos de un año que ya estaba operado de los dos ojos de válvula y que el tejido como que presionaron el cuerpo valvular y el tejido fibroso se metió por entre los entre el cuerpo valvular o sea ya y los dos ojos o sea ya le cerraron en ese momento la posibilidad de la última opción que viene siendo la válvula a tan temprana edad ahorita antes de pasar a lo que comenta la doctora Zavala entonces ustedes en los procedimientos que podemos decir que más usan o de primera intención sea un glaucoma puede variar el tratamiento quirúrgico sea un glaucoma muy temprano o aún un glaucoma un poquito más tardío por ejemplo yo acabo de tener un caso tiene el niño 13 años y venía con un buftalmos más bien no tanto un buftalmos pero si es un glaucoma congénito tardío no lo habían diagnosticado de hecho pensaban que tenía algo neurológico y es un glaucoma congénito pero sí qué procedimientos ustedes pueden decir a este procedimiento lo escojo más por estas características o este por este con estas con estas características para que le vaya mejor al paciente fíjate que si tú tienes una córnea relativamente transparente siempre tienes la opción de hacer una cirugía este a través de cámara anterior puedes hacer una goniotomía puedes hacer un GAT que menciona justamente ahí la doctora Zavala y eso como que te abre más el panorama pero cuando la córnea está para acá básicamente yo me voy directo a hacer una trajeculectomía trajeculotomía o sea ese es mi plan y hay veces en que te llega sorpresa yo quiero hacer una trajeculeotomía pero cuando resulta que baja la presión y se aclara la córnea me doy cuenta que era un Axenfeld y si es un Axenfeld la trajeculeotomía tiene el riesgo de que aunque hiciste todo perfecto arranques la décima entonces toca cambiar de plan en ese momento o limitarse a hacer la trajeculectomía o hacer o dices bueno ya hice la trajeculeotomía ahora rezar que esto no no me complique más la vida pero si hay veces en que hay que cambiar de plan en la mitad del camino si yo sé que el niño tiene un Axenfeld posiblemente no le haga una trajeculeotomía sino que planea irme directo a una válvula primaria eso puede ser una mejor opción en un Peters básicamente no hay opción en un Peters la mejor opción es una válvula en las aniridias está descrita hacer ganotomía con aniridia pero resulta que uno no puede ni siquiera a veces ver donde está el remanente de iris para encontrar donde está la malla travecular otras veces mete uno de los traveculótomos o el de la colada lo que quieras y resulta que como no tiene iris entonces el aparato aparece donde no es o puedes tocar el cristalino si decides poner una válvula en todas las aniridas entonces tienes el riesgo de que el tubo se extruya porque muchos tienen falla de células del limbo entonces es como si tuvieran un ojo seco severo todo el tiempo y eso hace que el tubo pueda atravesar la córnea ok por ejemplo para un montón de cosas para ese tipo de casos que estás mencionando ahorita por ejemplo ahorita el doctor Juan San Paulesi recomienda mucho que si van a entrar a una exploración bajo anestesia y las condiciones más que nada yo creo que en estos casos que tú estás comentando menciona que por ejemplo él ahorita está poniendo mucho el micropulsado está usando mucho la termocicloablación entonces y que de hecho está evitando poner las válvulas por ejemplo me imagino él hablaba que en glaucomas congénitos pero yo creo que va más enfocado en este tipo de padecimientos que tú estás comentando ahorita no sé ustedes qué opinan yo creo que está indicado en glaucomas refractarios pero bueno se puede utilizar también yo creo que el micropulsado tiene una ventaja que incluso si tienes un ojo relativamente sano o sea que ve bien lo puedes aplicar entonces te está dando como una ventaja parecida al SLT pero con un efecto un poco mayor con bajo riesgo de complicaciones y no es porque sea inocuo pero realmente te permite ganar tiempo porque también es cierto por ejemplo en lugar de poner un tubo pues un tubo una válvula en qué caso ya recomendarían ponerlo en alguien tan pequeño yo he puesto en niños recién nacidos válvulas porque pues a veces no hay opción claro me ha tocado hacerlo y el tamaño de la válvula lo decido según el tamaño del ojo si yo sé que es un accent si sé que es un peters pues voy directo con la válvula y si no sé que tiene pues en mi plan inicial es una trabécula trabécolectomía pero pues con la posibilidad de cambiar en la mitad del camino ok yo quisiera comentar cuando yo quisiera comentar lo siguiente así como como de repente la posición de Oscar y yo en algunos foros académicos justamente el debate la argumentación está con el grupo de la ceguera no sé si algún otro grupo pero es definitivamente yo veo con más frecuencia complicaciones de válvula en niños que bueno de trabécolectomía no les puedo decir tanto más que de nuestra propia serie porque no hay tantas personas que hacen que hagan trabécolectomía pero yo he hecho trabécolectomía así como tú haces válvulas de niños recién nacidos yo por eso he hecho trabécolectomía en niños de 15 días sí y tenemos una serie larga reportada a un año con altas dosis de mitomicina desde luego individualizadas o sea yo veo una un ojo muy buftánico y obviamente no no estaré poniendo más que una dosis muy pequeña y un tiempo de exposición muy pequeño de mitomicina a mí me parece que son menos las complicaciones digo esa es una impresión que a lo mejor la impresión contraria la tendrán en donde han hecho más válvulas que trabécolectomías hay que tomar en cuenta que también en la medida que tú tienes complicaciones de algún procedimiento empiezas a abandonarlo y esto es mucho más común en centros de enseñanza donde no siempre se tiene el control de que sea el más experimentado el que haga las cosas y bueno eso por un lado por el otro lado yo empecé haciendo goniotomías yo aprendí a hacer goniotomías en la ceguera y después pasé a hacer trabeculotomías en la medida que veía muchos casos por estar en un centro de concentración con corneas opacas ese punto es muy importante lo subraya Oscar muy claramente que no hay opción de una goniotomía cuando la cornea es opaca claro hay quienes proponen desepitelizar la cornea y hacerlo me parece un poco cruento pero bueno pero también subrayaría una cosa y esa es una recomendación sobre todo para los más jóvenes impúlsense a realizar y a dominar a generar una máxima destreza con un procedimiento porque es muy difícil en una en una condición tan rara tan inusual generar experiencia quirúrgica en más de un procedimiento entonces si alguien además hace en adultos GAT pues igual puede ser GAT en los niños hay una tendencia que no que yo apoyo pero que no es quizá mi idea sino de personas con bastante introspección en el campo es abandonar en la medida de lo posible los dispositivos que se dejan dentro de los ojos inclusive hay una tendencia por inclusive abandonar ir alejándose de mix de algunos mix bueno ya se sabe de algunos que se han abandonado por esa razón pero creo que creo que es importante que mientras menos elementos dejemos en la cámara anterior sobre todo en las personas más jóvenes si en los que a lo mejor veríamos años después no solamente las exposiciones de los tubos las exposiciones de las de las ampollas o de las rupturas de las ampollas sino otros otros problemas como sería simplemente la descompensación de la córnea o que no tenga toque con el endotelio entonces ese es un punto claro y yo creo también que yo apoyaría la idea de que cada vez más sobre todo cuando falla nuestra cirugía angular primaria y a lo mejor nuestra trabeculectomía si es que es esa trabeculectomía o válvula creo que tenemos que tener mucho más a flor de piel el tomar decisiones a través de ciclofotovolución micropulsada si nosotros observamos que con más frecuencia los niños que los adultos requieren retratamiento pero también eso tiene que ver con que de repente también se puede tener más miedo a hacer tratamientos en estrellas más delgadas eso por un lado y por el otro en mi experiencia personal hubo un cambio significativo sobre todo en los pediátricos cuando empezamos a transiluminar y a marcar dónde estaba el cuerpo ciliar yo pienso que para quienes han micropulsado niños o adultos marquen su cuerpo ciliar con transiluminación al principio de la cirugía yo pienso que eso es muy importante para poder tener resultados más consistentes más reproducibles y menos retratamientos yo pienso que voy a recalcar lo que dijeron una córnea transparente sobre todo del primer en el glaucoma infantil del primer mes a los 24 meses goniotomía si se puede o trabéculotomía ya después bueno durante mucho tiempo usamos la trabeculectomía sin mitomicina pero funcionó mucho mejor como dices José Antonio la trabéculotomía más trabéculotomía efectivamente así es tuvo mayor tasa de éxito es lo que encontramos y aclarando porque se preocupa uno mucho a veces por el tamaño de la goniotomía hay un caso que tengo de los jurados que les comenté si quieren entrecomillarlo fue un niño que le hicimos una goniotomía de menos de un cuarto de diámetro y el niño ahorita tiene ya 29 años y está funcionando perfectamente sin tratamiento es decir el ojo responde a veces de más mejor de lo que por otro lado si quisiera insistir sabiendo que hay oftalmólogas pediatras que es importante ver al niño con glaucoma congénito que lo vea un equipo de médicos el pediatra el oftalmólogo pediatra el genetista el ecografista etcétera y por supuesto el glaucomatólogo porque es una es una situación que a veces nos olvidamos de y es importante recalcar completamente de acuerdo justo eso entra con la parte de la genética que está preguntando la doctora Mónica este si vale la pena hacer interconsulta genética definitivamente yo creo que es útil para el para los padres es útil para el mismo paciente cuáles son sus posibilidades de que tenga hijos también afectados por la misma enfermedad una cosa de la cual hago con frecuencia es examinar a los padres y examinar a los hermanos cada vez que tengo un caso porque digo no o sea está bien este niño tiene un glaucoma congénito o un axenfeld o cualquier otra cosa y vamos a ver si existen rasgos de axenfeld o de glaucoma congénito en los otros pacientes o incluso un glaucoma juvenil porque los genes se comparten se comparten con el glaucoma primario anglobierto y con el glaucoma juvenil entonces vale la pena hacer ese examen porque podemos detectar cosas que nos permiten hacer un mejor pronóstico y por supuesto hay veces donde simplemente o hay una mutación de nuevo o de pronto corremos al riesgo de que la prueba genética nos diga que el papá no es el papá ¿no? eso sí también es esas cosas que hay que tener en cuenta Oscar tú entonces has puesto muchas válvulas en niños sí y como dice Toño cada vez pongo menos es cierto porque porque sí tienen ciertas complicaciones o sea si fuera como la panacea estaría bien digamos cuando digamos un caso raro un Sturgeweber un Sturgeweber yo tomo la decisión quirúrgica según la gonoscopía si tiene un ángulo que es de ángulo de glaucoma congénito le hago trabeculotomía ok pero cuando está el ángulo completamente normal perdón en un glaucoma la válvula la válvula la indicas mucho o no en un glaucoma primario nunca 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 o sea solamente cuando están multioperados cuando son Petters Axenfeld ya saben cuando están horrible entonces cuando el ángulo está destrozado entonces pongo la válvula pero no pongo válvulas primarias o sea es sumamente raro a menos que sepa yo que es un caso que tiene mal pronóstico para una cirugía filtrante yo quisiera solamente subrayar y que bueno tal vez casi casi Ricardo lo hizo por mí que nunca indicaría una trabeculectomía para tener un caso primario se asocia a la trabeculectomía la trabeculectomía a la trabeculotomía eso simplemente impulsa el efecto reductor de la presión intraocular es ideal para aquellos que tienen esto lo leí en un artículo justamente de sauditas árabes que cuando un ojo tiene 13 milímetros o más y o la córnea es opaca hay una relación entre la cantidad de presión y la y la y la y la y la siempre que no sea una un síndrome o una enfermedad una enfermedad corneal ellos decían lo hacemos trabeculectomía trabeculectomía entonces realmente si debemos de también enfatizar que hay más de una forma de aproximar esto realmente no creo que que hoy exista una forma dogmática de decir este camino salvo el de que si se indosubrayo que se tenga que hacer cirugía de ángulo para los congénitos inclusive para algunos inclusive Sturge-Bever que pueden ser de inicio temprano los de inicio temprano pueden tener un componente de trabeculectomía y en ellos vendría bien hacer una también una trabeculectomía cuando a lo mejor ya más tardíamente sea más el efecto del aumento de la presión menosa pescleral que la disfunción trabecular por anormalidad embrionaria entonces en relación a los glaucomas juveniles el problema a veces no están los juveniles como tal de alguien que tiene 28 años o 27 años sino los que tienen 6 o 7 años 8 años 10 años de edad que a veces es difícil saber si tienen glaucoma si es un glaucoma juvenil de inicio temprano de inicio muy temprano y creo que ante esa posibilidad lo que lo que aconseja Oscar es muy bueno el de informar o inclusive ser más proactivo y evaluar a padres y hermanos porque sabemos que además si es un juvenil pues tendría alguna predisposición a tener un comportamiento de herencia mendeliana de autosómico dominante entonces podrían ahorrarse algunas lágrimas para esa familia y yo quisiera también comentar algo esos pacientes sabemos que el glaucoma congénito es eminentemente quirúrgico no queda duda pero si hay casos operados en los cuales hay situaciones que se puede manejar médicamente sobre todo glaucomas ya infantiles ya tardíos más bien juveniles es importante que valoren en algunos casos uno dura un tiempo con el tratamiento médico y se empieza a estabilizar la presión es decir no echarlo fuera de borde tratar médicamente a los algunos casos a los casos que les pueden responder muy bien no sé si quieran hacer algún comentario final ya para es que han estado comentando o alguna otra pregunta que quieran que alguien más de los participantes quisiera hacer la verdad está muy bueno el tema mucha información y creo que sí es importante porque a veces si llegan estos pacientitos y los más que nada los familiares traen muchas dudas y muchas inquietudes y el detalle es de que un procedimiento otro y la naturaleza entonces a veces cuando les va muy bien de inicio pues es algo excelente pero a veces ya nos llegan en etapas muy avanzadas y ofrecerle algo a un paciente cuando desea ya recuperar visión que es lo principal pues ya no está en nuestras manos entonces ofrecerle el mejor procedimiento a estos pacientes para pues mejorarle la calidad de vida no sé si tengan un último comentario yo quisiera hacer un último comentario si me permites Oscar porque yo creo que tú tienes que tú como invitado especial tendrías que cerrar el evento con tus comentarios tan extensamente como quisieras desde luego entendemos la relación del tiempo pero yo quiero rescatar precisamente una reflexión y una práctica clínica que estás haciendo que ha corrido en mi mente porque nosotros si somos muy de tipificar el comportamiento de la presión intraocular hacemos cotidianamente pruebas de sobrecarga hídrica asociadas al perfil de la presión intraocular de 24 horas con Iker Home y aunque no son tantos nuestros pacientes pero si tenemos un grupo de pacientes niños entre 4 y 12 años que tienen esto de hipertensión limítrofe o fluctuante levemente fluctuante que ya vemos cambios en el OCT que decimos bueno yo creo que pudo haber tenido hipertensión ocular más tempranamente no sé pero viene corriendo en mi mente y ahorita gracias a tu iniciativa tomo la recomendación de hacer perfiles de 24 horas en niños o perfiles de 24 horas o tan extendidos como lo permite también los niños hacerlos de 24 horas puede ser de algún grado de desafío pero se puede hacer sobre todo con padres que normalmente son padres muy preocupados inclusive muy colaboradores rescato esa idea porque no quisiera que se perdiera nada más en el momento que lo comentaste pero creo que invitaría a que en esos casos tuviéramos construiéramos mejores perfiles de presión intraocular en los niños y muy jóvenes gracias Oscar por esa y por todas las contribuciones de esta noche gracias Carla por tan buena conducción Ricardo sabes el aprecio que te tengo además tu palabra es ley porque la verdad que con toda la experiencia clínica y tanta enseñanza y la forma tan puntual que lo haces yo me siento agradecido de estar Malú gracias por tomarme en cuenta en esta noche y gracias por estar permitirme estar con ustedes yo quisiera te agradezco muchísimo José Antonio yo quisiera recalcar la importancia del glaucoma congénito como lo dije al principio nos estamos jugando la vida de un niño al tratar o no tratar bien un glaucoma congénito y por otro lado como les comenté pienso que es de las situaciones que da más satisfacción al oftalmólogo al glaucomatólogo o al oftalmólogo pediatra creo que es importante hacer un análisis uno como médico como oftalmólogo si puede o no puede manejar quirúrgicamente un glaucoma congénito interesarse más en esos casos tratarlo como si fuera realmente alguien de la familia y la expresión que le oí un venezolano hacer un matrimonio con esa familia para casi toda la vida es de lo más satisfactorio creo felicitarlos felicitarte Oscar nos diste muchas muchas cosas muy bonitas y a ti José Antonio pues como siempre y bueno tener aquí a mi hija pues un privilegio de veras como siempre José Antonio un privilegio estar contigo que nos tomar en cuenta todavía Oscar algo que quieras decir bueno este quiero agradecerles a todos la verdad la invitación estuvo muy bien me encantó poder platicar con ustedes de todos estos temas este Toño me hizo pensar en justamente un par de hermanitos en los cuales a la hermanita mayor le vimos el nervio raro le pedimos un OCT salió mal salió con daño glaucomatoso y la presión ya estaba bien hasta que hicimos la curva de presión y pum o sea de 11 a 30 yo bueno vamos a ver a los hermanitos veo al hermanito como 3 años menor y llega el niño y está así el nervio como dijo esto parece más un macrodisco le pido el OCT sale macrodisco con una simetría de fibras nerviosas en rango normal o sea una estaba en 115 y la otra en 100 y yo esto no me gusta le pido la curva de presión mejor dicho le dije a la mamá mire ya se la hay que tomarle la presión aquí está la puntita de uno la puntita de la otra háblele la curva de presión a la niña con tratamiento y al niño sin tratamiento y el niño adivina cómo sale la presión de 11 a 30 ahora con el antecedente de la hermana con esa curva de presión con esa simetría del OCT me gustaría preguntarle a ustedes dos a todos incluyendo a Malus si está por ahí todavía quién lo trata y quién no trata a ese niño menor que tiene 7 años no sé qué tratar pero y con los estudios tiene OCT algún OCT o algo nada el OCT tiene en el ojo derecho 100 micros de grosor de capacidades nerviosas y en el otro 115 o sea está en rango normal en los dos ojos pero la simetría es de 15 micros claramente hay que tratarlo no me queda duda claramente hay que tratarlo no me queda duda porque porque es la forma de eliminar reducir ese riesgo tarde o temprano es más ese 115 no sabemos si era 130 o 125 entonces este no queremos que se convierta llegue a 90 85 etcétera sí me parece la reflexión muy pertinente ¿cómo está del ángulo? ¿perdón? ¿se produce una agonioscopía? ah la agonioscopía es normal no tiene ni siquiera un proceso de iridiano largo para echar la culpa a uno de malformación pero lo único es la hipertensión y la hipertensión y fluctuación correcto y sobre todo que son fluctuaciones nocturnas probablemente asociadas a la miocilina no sé no tengo ese estudio genético no yo creo que si vale la pena tratarlo sí claro tratarlo medicamente sí medicamente correcto ahora les voy a contar eso fue hace 6 meses resulta que la curva de presión con cada cada vez que le iba aumentando el medicamento se la volvió a hacer a los 2 niños la niña ahorita con 3 medicamentos por fin me dio una curva de presión que fluctuaba entre 11 y 20 un año es leve hasta ahí pare pero el niño con 4 medicamentos sigue teniendo fluctuaciones de 11 a 24 el nervio el OCT está estable sigue igual afortunadamente ya está estable yo ahí me quedaría con puro estudio es lo mismo que estoy haciendo pero es de esos casos donde donde de repente digo sería el colmo pero de pronto me va a tocar operar una curva de presión positiva no sé si se presenta un efecto secundario si empeora el OCT no veo otra opción yo digo que lo primero puedo ver perdón en estos glaucomas congénitos primarios curados que les llamo yo la naturaleza como que a veces le juega uno muchas jugadas como que el cuerpo se va adaptando y va respondiendo francamente yo me esperaría Oscar yo me esperaría quizás tiene siete años ¿verdad? sí quizás me esperaría irlo llevando vigilando vigilando cada seis meses y posiblemente a la edad de diez doce años valorar bueno ya que se puedan hacer campos visuales valorar valorar este si se opera o no pero yo me esperaría todavía pues mientras los estudios siguen estables pues hay que dejarlo exacto quisiera agregar algo también que en términos de de lo que se está hablando ahorita y yo comparto la opinión de que hay que ser de todos más conservadores mientras no hay una evidencia de progresión o de clara evidencia glaucomatosa en el niño que no que no está afectado no hay que ir más allá y a menos que subiera 50 y que hubiera edema corneal cuando subiera la presión o que hubiera otros datos de 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 mal pronóstico de corto plazo si no se hace algo pero fuera de ello nada más este anotar la reflexión no lo hemos hecho ni yo hemos tenido casos de de jovencitos de 13 o 14 años y tenemos un par de hermanos y ahorita me dice y estamos haciendo en algunos casos no sabemos si lo haremos cotidianamente curvas de 48 horas porque luego las curvas de 48 horas pueden darnos más luz que las de 24 claro vamos aumentando la complejidad del desgaste del despertar yo no lo haríamos de una semana pero a lo mejor un fin de semana si se desmañan a los papás o los pacientes está interesante comentan que en ese caso se pudiera hacer la electroretinograma en patrón para glaucoma para saber si hay un daño mucho más temprano antes de que aparezca daño en estructurales en OCTHRT o en antimétrico no sé qué opinan ustedes lo que se viste que es justamente el electroretinograma en patrón sería ese es el momento ideal para hacerlo a diferencia de otras condiciones en las que en las que vemos que nuestros instrumentos nos demuestran cuando empeoran como serían las fibras nervios a los campos de suena justamente el electroretinograma en patrón lo que nos ayudaría es aquellos hipertensos oculares en los que tenemos justificación de tratar nos ayuda a saber que el tratamiento mejora la actividad eléctrica de las células ganglionares entonces estaría yo estaría de acuerdo con Adriana plenamente ok perfecto pues muy bien pues eso sería un bueno muchas gracias de nuevo por la invitación ha sido un placer verlos a todos ver al doctor Chávez como siempre recordando todos los congresos donde estábamos con las cámaras y tomando fotos pero me siento honrado de estar en algunas de esas fotos Carlita qué gusto verte Malú gracias por la invitación Antonio muchas gracias por tu palabra por tu sentencia y por encargarte de algunos pacientes que han llegado allá a tus manos este incluso complicado muchas gracias gracias muchas gracias un abrazo grande muchísimas gracias Oscar no pues muchas gracias a todos Malú deseo la palabra fue un honor haber preferido esta mesa muchas gracias perfecto pues agradezco a los panelistas agradezco al doctor Oscar Alvis al doctor José Antonio Pazca al doctor Ricardo Chávez y evidentemente a la doctora Carla ha sido una sesión excelente hemos aprendido muchísimo y creo que en este tema nunca acabamos de aprender entonces en verdad muchísimas gracias a todos la doctora Yesenia Dorantes si se encuentra por ahí les hará entrega de los diplomas gracias ¡Gracias!